Lola Medina. Comillas. Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy, pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero, a día de hoy, me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. «Os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación», desveló hace apenas unos días el finalista del reality. Si bien Nacho Palá en su salida de supervivientes debió ingresar a urgencias en varias oportunidades, nadie se habría podido imaginar que llegaría a padecer cáncer de pulmón, una enfermedad de la cual Lola Medina hace poco tiempo pudo librarse. «Pues quién mejor que la progenitora del ex superviviente para confirmar lo que muchos intuían sobre su retoño ante esta delicada situación». Lola Medina, mediante una entrevista de manera exclusiva con el portal La Razón, abrió su corazón como nunca antes y dejó al descubierto que se encuentra esperanzada que Nacho Palau se recupere pronto. «Tanto es así que desveló que al ex de Miguel Bosé esta misma semana le darán el alta, está bien, la cosa avanza positivamente. Pero no les gusta que dé demasiados detalles. Se enfadaría conmigo. Yo imagino que, cuando salga del hospital, Nacho mandará otro comunicado para aclarar su situación». Asimismo, la progenitora del valenciano optó por no pronunciarse respecto a si Miguel Bosé se comunicó o no con Nacho Palau. «Es un asunto en el que ni quiero ni debo entrar. Ni sé nada, ni quiero saberlo. Supongo que, si Miguel ha llamado o no, ya lo dirá Nacho si quiere». Sin embargo, no escatimó detalles al momento de hablar de la maravillosa relación que mantiene su heredero con sus hijos quienes, al igual que ella, esperan con ansias su regreso a la casa sano y salvo. «Para ellos, su padre es sagrado. Le quieren muchísimo». Nacho Palau durante los últimos años se vio entre la espada y la pared en más de una ocasión. La situación judicial que mantiene con su expareja, Miguel Bosé, y hay ahora, el revés en su salud al enfrentarse a un cáncer de pulmón, deja a la vista que la vida, una vez más, lo pone a prueba para demostrar que puede renacer como el ave fénix. Gracias. Gracias. Gracias.